Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí no hay gente que se desvanezó en el barrio! ¡Pero de comer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bistro! ¡Route 66! ¡Route 66! Route 66 y se fue la ciudad de México. Es un lugar pequeño, pero es un lugar muy conocido. Entonces, vamos a ir. Aquí vamos a ir. Aquí es el Wiliams. Gracias por ver el video.